Meghan Markle busca niñera americana para su bebé, no descarta un hombre, según The Daily Express la persona contratada ganará 80.000 euros. Una fuente anónima del palacio aseveró a The Daily Express que Meghan y Harry tienen ideas muy precisas sobre cómo criar a sus hijos. Asimismo continuó, Meghan Markle fue muy clara con los reclutadores diciéndoles que prefiere una niñera estadounidense a una británica, y que quiere que se sienta parte de la familia en lugar de un miembro uniformado más de la plantilla. Eso es muy importante para ella, nunca ha ocultado que se siente extremadamente orgullosa de sus raíces americanas. Por otra parte, la pareja no descarta la probabilidad de contratar a un hombre para que cuide a su bebé. En la familia siempre han sido mujeres quienes cuidan los bebés, pero los duques de Sassix pueden romper la tradición. Sería otra oportunidad para Meghan Markle al trate de imponer cultura norteamericana donde la figura del mani, nanny en masculino, son más frecuentes que en Europa.